S-F-A-R-I, 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 bienvenido al programa. Bueno, yo decir en primer lugar que para mí es de verdad un placer estar aquí compartiendo contigo, aquí en los ratones amarillos, de verdad, pasando un rato agradable que para mí es una cosa enorme, de verdad. Bueno, 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 pues vaya un pesado, pero bueno, pues no tardará en hacer una pregunta a este tío. Bueno, 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 ¿a qué me voy? ¿Quizás te inspiró el poeta? ¿De qué poeta me hablas? Bueno, yo lo que quiero, hemos venido de alguna manera a comentar el disco que ha sido, bueno, es un disco, bueno, un disco de verdad enorme. Cuando dices que este es tu último disco, ¿es porque es tu último disco de verdad? No, mi madre, este tío, bueno, pregunta qué me hace. Pero bueno, vamos, no creo que lo haga por malicia, te digo yo que me voy a ir. Vamos, yo a la segunda pregunta, no me gusta este tío nada. Vamos, que me voy. Bueno, Luis, no, espérate un poco, Luis, que hay que trincar y a lo mejor no lo hace por malicia. Pero bueno Pero es que no veo por ningún lado aquí la leña Claro que no me veo sin trincar A ver, a ver ¿No? A ver, yo creo que A ver, a ver A ver, Luis, a ver Uy, madre, ya Uy, uy, ya he dedicado Ese es el talón, me parece Buah, que debuten, que debuten Ya le he jamado, ya le he jamado Venga, Luis Quieto, quieto, que te puede Vamos, pilla Pilla ahora, que está pensando mucho este tío Venga, pilla ahora Da el tirón, venga A la saca ¿Sabes lo que te digo? Que voy a grabar los discos que me dé la gana